Con el modus operandi actual de Genshin, en el cómo van sacando las misiones y todo eso, y cómo van sacando al principio región un montón, un montonazo de mapa y tal, como que no me cuadra con Kaenria, ¿sabes? Como que nos sacarían en Kaenria tres actualizaciones seguidas con un montón de mapa. O sea, como que lo veo totalmente otro rollo, ¿no? Y repito, me puedo equivocar, pero no le veo mucho el sentido tampoco, ¿sabes? O sea, lo veo más, como han dicho por aquí, como un Enkanomilla, ¿no? Pero no que Kaenria sea Enkanomilla, sino que a la hora de sacar el contenido, a la hora de sacar la actualización, me veo más como una actualización o dos de Kaenria al estilo Enkanomilla, porque Enkanomilla es lore, ¿no? Enkanomilla es meterse ahí y descubrir cosas del pasado, ¿me entiendes? Kaenria a día de hoy no es una región viva, es una región muerta, solo hay lore, o sea, y bichos, supongo, y algún enemigo y cosas así, pero se tienen que inventar algo. ¿Qué se pueden inventar? Pues que nos vayamos al pasado, como he dicho, ¿no? Podemos ir al pasado y te enseñan el que tengo aquí colgado, por ejemplo, ¿no? La otra sería, imagínate que nos vamos a Kaenria y resulta que hay gente ahí viviendo. Bueno, imagínate que vamos a Enkanomilla y resulta que, bueno, que en Enkanomilla totalmente escondidos de los ojos de Dios, literal, están ahí, pues yo que sé, quizá están ahí en el abismo, en el orden del abismo, están en Kaenria, por ejemplo, ¿no? Quizá nos vamos a Kaenria y están ahí armando un ejército contra Celestia o algo, ¿no? Pero tiene que haber algo, no solo las ruinas, ¿me entiendes? O sea, será todo lo grande que tú quieras, Kaenria, pero lo veo como en Enkanomilla, como un educto del pasado, ¿sabes? Todos los que han muerto estarán ahí, entonces, ¿qué serán? ¿Todos fantasmas o qué? ¿Será como un capítulo de cazafantasmas? ¿Un capítulo de Scooby-Doo? No sé, gente. O sea, se me hace raro ahora mismo, no coincido Kaenria como una región, como que, bueno, chavales, hoy de full clasismo y del teatro y de trucos de magia y de la región Anemo y las melusinas y la musiquita aquí con el violín y la beta esta corriendo por aquí y no sé qué. Y de repente, pum, Kaenria. Las ruinas destruidas de no sé qué. También hay una Catherine ahí, pregunto, ¿eh? Así, no sé. Hay una Catherine ahí también que te da las misiones, que es una Catherine Seinen, ¿no? Le falta un ojo, tiene la ropa rota, le falta un brazo, ¿no? ¿Eh? Digo yo, ¿no? Y el sintetizador, pues bueno, está medio roto también ahí, escarchado, hecho mierda, hundido en el suelo, ¿no? Y hay Kaenria culos también para ir buscando la estatua. ¿La estatua qué es exactamente? La estatua va a ser... ¿Qué es la estatua? O sea, ¿me entendéis? Al concepto que yo tengo de región, la cosa tiene que cambiar mucho, mucho. O sea, el modus operandi actual no encaja en Kaenria. Pues sí, y aún así te van a llevar un año con remembranzas del pasado. Justo así podría ser la explicación definitiva del lore. En Enkanomilla son todo fantasmas. Y aún así Enkanomilla tuvo una Expansion. Ahora, que te guste, que no te amable... No, no, si eso... Eso me es igual, eso no es... Escúchame, que eso me es igual, si me gusta o no. No estoy hablando de que me guste o no. Estoy hablando de que para mí no tiene mucho sentido el modus operandi actual con Kaenria, ¿vale? No tiene mucho sentido. El punto es que para que eso ocurra, o sea, para que eso ocurra, se tiene que dar un giro de 180 grados en Genshin. Para empezar, quizá en Kaenria exploramos el elemento del abismo, el elemento cuántico, el elemento void, ¿sabes? Quizá en Celestia el elemento de la luz, el imaginario, ¿me explico? Para que... Además, la Expansión de Enkanomilla es un poco copium, ¿eh? O sea, la Expansión de Enkanomilla fue un poco copium. Enkanomilla fue una versión, ¿sabes? O sea, no sé si eres consciente de lo que has dicho, pero imagínate meter a todos los jugadores de Genshin un año en Enkanomilla. Se acaba Genshin Impact, básicamente, ¿sabes? Entonces ya digo, tienen que inventarse algo. No sé exactamente lo que, pero tienen que inventarse algo. Tiene que ocurrir algo. Tienen que enfocarlo de una... O sea, es que os digo, a mí se me da bien visualizar cosas a futuro y me doy enseguida cuenta de cuando no encajan. Llevamos tres años jugando un juego y el día que salga Caenria, si sale como región, no será el juego que conocemos. Y si es el juego que conocemos, tiene que pasar por lo menos dos cosas. Una, volver al pasado, para que la gente esté viva. Porque sí, para una versión, ver fantasmas y lore está guay. Pero pasarnos un año entero de fantasmas está como raro, ¿no? Vas a hacer las diarias en Enkanomilla. Digo, vas a hacer las diarias en... En Caenria y te vas a volver a otra región a entregarlas a Catherine. Está raro, ¿no? Está raro. ¿Entiendes? Entonces, o vamos al pasado donde todos estaban vivos y hay una Catherine o algo parecido a una Catherine y tal. Y la otra cosa, probablemente, creo, importante es que tiene que haber también algo parecido a un elemento nuevo, una estatua de Arconte nueva, algo así. Quizá no es estatua de Arconte, quizá es otra estatua, no lo sé. Yo creo, yo creo, o sea, no digo que sea imposible que no saquen una región de Caenria, pero creo que el juego tiene que cambiar mucho, 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 mucho. O sea, quiero que entendáis una cosa. Cuando lleguemos a Snesnaya, Genshin seguirá siendo Genshin. ¿Vale? Cuando lleguemos a Snesnaya, pese a que la historia se ponga súper picante y que la historia se ponga súper épica y comencemos el principio del fin de Genshin Impact, seguirá siendo una región. Seguirán habiendo crioculos, seguirán habiendo Arcontes, estatuas de Arcontes, seguirá habiendo Catherine's. ¿Entendéis? La idea más o menos es la misma. Una región, esta vez de montañas, de frío, de hielo, de nieve, lo que sea. ¿Vale? Seguimos dentro de, digamos, la dinámica o la línea que nos dibuja el juego. Regiones, exploración y tal. Caenria, al ser algo que literalmente está bajo el suelo y algo que está deshabitado, algo que es parte del pasado, son ruinas. ¿Cómo cojones conviertes una región ahí? Ya no quedan elementos ni regiones que estén bajo los brazos de un elemento, de un Arconte. Cambia totalmente el punto de vista. Nos encontramos en otros zapatos. El día que salga, si sale, Caenria como región, ese día será lo más parecido a Genshin 2 que vamos a tener. ¿Eso lo veis o no lo veis? Para que suceda Caenria como región, tiene que haber una especie de giro totalmente en lo que conocemos como el juego a día de hoy. Tiene que cambiar mucho el juego. ¿Sabes? A eso me refiero. Yo ahora mismo no lo visualizo porque no sé por dónde van a salir. Porque ahora mismo no veo ni siquiera las posibilidades. Sí, en Canomilla no fue una gran expansión, pero pueden hacer lo mismo que en todas las regiones aún si está instanciado. No lo hicieron como tal en Canomilla, pero para Caterines hay forma de sustitutos. Subir las estatuas de los 7 hay sustitutos. Ya los tenemos hoy día. Y sí, la mecánica será diferente. 180 grados el riesgo es que a la gente le guste. Claro, claro, obviamente, pero para cuando lleguemos a Caenria bueno, el juego ya ha generado suficiente dinero. Y por otro lado, para cuando lleguemos a Caenria tenemos también algo muy importante y es que a ver cómo llegamos a Caenria.